Bueno, si estás buscando ingresar a la industria de videojuegos, estas son mis cinco recomendaciones. Uno, es importante formar parte de las comunidades. Es importante que conozcas los otros desarrolladores que están en tu país, en tu región, en tu ciudad. Dos, no te enamores de tu idea. Tu idea, todas las ideas son descartables. Lo importante es la ejecución de la misma. Tres, no solo hay que formar parte de la comunidad. Hay que empezar a plantearse que uno tiene que ser un caudillo. Uno tiene que ser el representante de esa comunidad. Uno tiene que impulsar esa comunidad en la región donde uno está. Cuatro, tan importante como saber qué es lo que podés hacer, es saber qué no podés hacer. Hay que minimizar la capacidad de que el proyecto fracase. Quinto, es importante siempre tener una pequeña reserva de dinero. No quemes los ingresos que consigan como estudio, no los quemen rápido. Eventualmente, alguno de los juegos tiene que resonar un poco más. Soñamos digital, lo hacemos real. Yaüss. Yaüss. ¿Por qué? ¡Gracias!